¡Suscríbete al canal! 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 ahora aquí está el problema hay dos zonas igualmente y ya perdí munición por el otro lado y medicina me va a servir a unos cherry y no está muerto pero aquí ya nosotros no no llegamos ya no 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 regresamos mejor dicho vas a subir por la escalera así no puedo dejar solo cherry cherry que está haciendo dime sube la escalera cherry no me gusta eso de voy solo pero entiendo que tengo que irme solo a ver deja esto deja esto llévate esto deja esto deja esto creo que nada más mira llévate eso por si acaso mira inclusive hasta eso llévate por si acaso medicina está escrito el plan del director de la fábrica no parece que se haya utilizado hace tiempo ok me llevo esto me llevo esto vale el control de una máquina hay un ojo de cerradura me llevo esto y como león no hay una no hay como que una llave aquí no te quedas acá vamos a ver que nos toca ahora esperemos munición justo lo que quería la verdad lo ponlo por aquí y por acá amigo ya espérate sube 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 claro no está el el tan vía o el tren acá es una máquina el mapa mapa de fábrica esto está diferente a ver me gusta me gusta esto a ver que encontramos por aquí una cámara ahí ese es como el remake creo que también hicimos esto no aparecía un hunter o me estoy equivocando de juego llave panel control vas a encender el monitor yo te voy a llevar a tyran porque no sé como rayos te llamas menudo dolor de ojo ahí ya 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 basta basta gracias a ver tyran o espérate o que te quedas sin móvil sin hacer nada me pregunto ya está listo yo contigo no voy a pelear no voy a gastar mi munición a menos que nos encierren en un solo lugar y quieras que combata contigo lo hago pero si puedo escapar por qué por qué combatiría contigo tengo una razón por aquí vamos a cambiar con esto por acá y vamos a utilizar ahora sí me asustas cherry la llave está aquí pero que eso ya no lo puedo utilizar no ya no se utiliza ahora sí vámonos cherry ven por acá yo no creo que haya nada nuevo con lian no había nada así que contigo supongo que tampoco muy bien vámonos cherry cherry ¿por qué siempre te te quedas ahí sentada? ¿te cansas de caminar? ¿cuál es tu problema cherry? recuento ¿me vas a pasar a interruptor de encendido? ¿sí? ¿cuál es tu problema? ¿clar? ¿qué fue eso? no te preocupes esperad aquí voy a ver Ok, vamos a ir a ver qué rayos es eso. Supongo que es Birkin. Otra vez, ¿no? Ah, lo lían. Bien. Quédate aquí, Cherry. Pano de seguridad. En caso de emergencia se encenderá la luz roja y el acceso desde el exterior estará prohibido durante un tiempo limitado. A ver, Birkin. Muéstrate. Ahí estás. Ok. Como que estás más alto de lo normal, Birkin. ¿Así eras con Leon o conmigo nada más estás? Ay, hijo de... Uh, muchacho, ¿y tú cómo saltas? Espérate, espérate, espérate. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ay, no te hagas. Espérate, espérate. Cuidado, 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 cuidado. Que se va a saltar encima. No te veo, no te veo. Uy, ya te veo, ya te veo. Ay, 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 ay. Sóbate. Sóbate eso, Birkin. Y ya sé ya cómo se juega contigo. Vámonos. Sube. 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 No te veo, ya te veo, ya te veo, ya te veo. Sí. Espérate aquí por mí, ¿vale? Voy a volver a buscar a tu mamá. Gracias, Claire. Incluso que... ...es un único niño... ...nunos de mis padres nunca he pasado mucho tiempo conmigo... ...porque de su trabajo. Pero ahora que estás conmigo... ...el final debo tengo a alguien que refiero. Sherry. Se van a abandonar, Sherry. De ahí no aparece hasta las seis. Vámonos, a ver. Ah, le dio su chaqueta. Vámonos. ¿Y cómo vas a buscar a su madre si su madre... ...eh... ...supuestamente se quedó arriba? ¿Dónde? Buscamos el medallón ese. Aunque después desapareció, ¿no? Pero ¿cómo sabes tú que está acá? Es la gran pregunta. Ah, pero este es otro sitio, pues. ¿Ya? PL600. Ah, mira tú. Sigue bajando. Como que... Como que algo no... ...no fue muy precisa acá. Claro. Es un ascensor, no está encendido. Estoy en buen estado. Un lugar que no me parece nada conocido. Pero por esta caja supongo que hay que hacer un... ...algo, ¿no? Guárrate esto. Guárrate eso. Guárrate una cura también. No sé para qué usaríamos más de una cura. Esto sí me lo llevo, por si acaso. Y esto tengo que empujarlo, ¿no? Sí, tiene toda la pinta de llevarme esto abajo. Pero qué tan inteligente es llevármelo abajo, no entiendo. Aquí no puedo entrar. Un poquito más arriba. Ahí. Espérate ahí, a ver si es que yo lo bajo esto. Sí ingreso, ¿no? Ya. Listo. Es un interruptor para el ascensor. ¿Lo vas a pulsar? Sí. Ahora, ¿para dónde es esto? No tengo la menor idea. A ver, zombie. Yo no confío en que estés muerto de verdad. No, sí, supongo que sí. ¿Qué tienes ahí en la mano? Informe de investigación sobre el gas P... ¿Qué? P-Epsilon. Prestar atención inmediata a este informe se ha probado que el gas P-Epsilon es capaz de incapacitar a todas las Bolt, armas biorgánicas conocidas, por lo tanto, ha sido designado para su uso de emergencia en caso de un escape de Bolt. Los informes, los informes basados en los datos recogidos anteriormente a los incidentes indican posibilidades de efectos secundarios negativos. El gas P-Epsilon ha demostrado debilitar las funciones celulares de las Bolt. No obstante, las exposiciones repetidas o prolongadas resultan en la creación de anticuerpos adaptativos a la gente. Además, se ha observado que algunas especies absorben el gas P-Epsilon como una fuente de nutrientes y utilizan las toxinas extraídas contra cualquier cosa percibida como amenaza. El uso del gas P-Epsilon debería estar severamente restringido únicamente a casos extremos. Solicitamos urgentemente que la autoridad revalúe el sistema de despliegue del gas P-Epsilon. Rogamos esta revaluación tenga lugar inmediatamente. Segunda sala de I más D, equipo de seguridad. O sea, ¿es bueno o no es bueno? ¿Cómo queda la cosa? ¿Es bueno o no es bueno? ¿No entendí? Como que no entendí lo que me querían decir. Ahí, por aquí, por allá. Ahí, ahí, ahí. Para esto es... Ya. Porque acá debería haber algo. A ver. Si puedo pasar, ¿no? Empújala un poquito más. Ahí, ahí. Y ahora empújala esto. Ahí. Y esto, empújalo todo para allá. ¿Está todo para allá? Sí, ¿no? Sí. Tiene sentido. Sube por ahí. Sube por ahí. Y encontramos otra ruta. ¿Es esta ruta la correcta? Está cerrado. En la sala pone sala de potencia. Ya. Todavía no tenemos que venir por acá. ¿Ha entendido? Vamos hacia abajo. No sé ni por qué rayos estamos acá. No sé por qué Claire cree que por acá está solo... Está Ned, la verdad. Eso suena a lícar. Ah, un lícar. La pregunta es... ¿Habrá un lícar acá? ¿Esas patas de verdad son de un lícar? No, me estoy confundiendo. ¿Me quito vida? No. ¿Y esto qué es? Esto parece el interruptor para encender el ascensor. ¿Vas a pulsar el interruptor? Sí. Ahora que sí voy a pulsar el interruptor. Ahora que lo pienso... Me parece haber sido buena idea. Haber gastado mi munición en esos lícar. Pero bueno. Vámonos. El ascensor es el que estaba al otro lado, ¿cierto? El que está más arriba todavía. Yo voy por acá primero. A ver qué rayos es esto. Si es que ya se pueden ingresar o no. Y de ahí vamos arriba. Ah, sigue estando cerrado. Bueno. Baja, baja. Baja, Claire, por favor. Gracias. Sube. Ah, ya. Tienes que activar esto. De aquí no hay nada, ¿no? Todo esto ya lo habíamos visto. Por aquí. Ya. Esto de acá. Tiene pinta de un laboratorio esto. Ya. Panel de control de ascensor. ¿Vas a pulsar el botón? Sí. Amigo. Este es por donde el lío no podía pasar. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Espérate. Me estoy cansando con ustedes. Espérate. 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 No teme. Emociones. Tres. Listo. Mira. A ti te hago la vieja usanza. Mira, verla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Caíste, ¿no? Sí. Eh. Espérate. Ya, mira. Vamos a buscar a Cherry. Y por como lo vemos, no debería estar aquí, pero quién sabe. Capaz si está acá. Cherry, ¿estás aquí? Creo que sí. Suponía que no te iba a esperar, así que perfecto. A buscar a dónde rayos te ha sido, Cherry. Por acá. Baja por aquí. Y la primera zona al que podemos acceder es acá. Cinta de guardado. Manual de seguridad. Me llevo eso. Munición. Me va a servir, gracias. Y atento al juego. Y de aquí ya no hay nada. Mira, deja esto. Deja esto por aquí. Deja esto por acá. Y deja también el guardado. No sé qué hacemos con el guardado. Obviamente lo guardamos, gente. Vamos a explorar una ruta nada más. Y de ahí lo guardamos. El gran sistema interruptor automático que regula toda la potencia en el laboratorio. El fusil principal ha sido extraído y la potencia no está activa por algunas zonas. Ya, vamos por aquí primero. A ver qué encontramos. Un West Area. El interruptor del postigo. ¿Lo vas a pulsar? Sí. No hay respuesta. No llega la potencia. Ok. Dos entradas. Derecha e izquierda. Vamos a la derecha. Creo que fue lo mismo que hicimos con Leon, pero... Amigo, 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 amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí está. Manual de seguridad de laboratorio. Esto no sé si lo leí con Leon. Manuel... Ah, sí, sí, sí. Esta lo leí con Leon. Muy bien. Si no me equivoco, si lo leí con Leon. Pulverización de gas anti-bow. Terminada. Pulverización de gas anti-bow. Terminada. ¿Cómo que pulverización de bow activada? Esto es lo que no vimos con Leon, gente. Registro de usuario. Registro de usuario temporal para la sala de experimento cultural. Nombre de usuario. Guest. Contraseña ninguna. Válido 24 horas. Esto es lo que habíamos visto. Bueno, no lo vimos con Leon, pero yo lo pude ver después de que perdimos la primera vez. No sé si se acordarán. Que perdí y volví a explorar toda la zona y encontré ese documento. Pero lamentablemente no pude, este... Como no lo había grabado inicialmente, ya no... Ya no lo perdí y ya no lo volví, este... A buscar. Así que aquí... Supongo que no voy a poder acceder a la... A la zona que necesitaba dos huellos. La planta... Ha destruido el interior, ok. Mucha munición, me preocupa un poco eso. Aparte de eso no hay nada, ¿no? Punto de guardada. Está bien, está bien. Me sirvió bastante esto. Muy gente, esto lo vamos a dejar por aquí. Y ya... Después continuamos con el otro. Que creo que ya debería ser el final, porque solamente nos queda una área. La parte de arriba, que no sé para qué era, ahora que recuerdo. Puede que dos capítulos, gente. O uno. Ya... Prácticamente estamos en las finales. Así que... Vámonos a guardar... Esto por aquí. Aquí debería estar todo... Limpio, ¿no? Perfecto. Como que con Claire está más sencillo. Más complicado por el titán y esas cosas, pero más sencillo a la vez. Si usáramos toda la munición con el titán, claro que hubiera sido complicado. Pero, ¿cómo no lo usamos? Está sencillo. Esto déjalo con esto. Y esto no sé para qué sirve. Ya, ese es... Para algo servir. Ah, ese es para la parte de abajo, creo. Qué raro. Con Claire ya tenemos casi todo hecho, entonces. Bueno, prácticamente ya vamos a acabar la serie, entonces. Qué raro, eh. Ay, gente. Vamos a guardar... Me voy a ir a guardar por otro lado. Vamos a guardar por acá... El video por el día de hoy. Mmm... Cuatro, cinco. Sustituyo, sí. Perfecto. Muy bien, gente. Vamos a dejarlo por aquí. El video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y conmigo sería... Hasta un próximo video. Adiós. Adiós.